La señora Presidenta Constitucional de la República, señora de Inercilia Boluarte Segarra, presenta su homenaje a nuestra Santa Rosa de Lima, patrona principal de América, Filipinas, indias, occidentales y de la Policía Nacional. Señora Presidenta Dina Boluarte, señores policías, distinguida concurrencia, tengan ustedes muy buenas tardes, mi nombre es Andrés Amig Sosa Espinoza, tengo 10 años de edad, hoy por celebrarse el Día de Santa Rosa de Lima, tengo el honor de aclamarles una hermosa poesía titulada Bendita Rosa, Guardiana de la Policía. Santa Rosa de Lima, tierna madre mía, llevas en tus ojos la inocencia de una niña. Prodigiosa hermosa Rosa, soy el pequeño gigante de la poesía, que te saluda por tu día. Con gran honor, hijo de un valeroso policía, y puesto de rodillas, te rindo homenaje en este día especial. ¡Feliz día, Santa Rosa de Lima! ¡Gracias! ¡Feliz día, Santa Rosa de la Usted! ¡Feliz día, Santa Rosa de la Usted! ¡Feliz día, Santa Rosa de la Usted! Nuestra señora presidenta Constitucional de la República Señora Dinercilia Boluarte Segarra Hace entrega de este arreglo floral De esta ofrenda floral A nuestra patrona principal de América Filipinas Indias Occidentales Y de la Policía Nacional del Perú A nuestra Santa Rosa de Lima Un voto de aplausos por favor Gracias Música 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 Música